Vale la pena apostar a emprendimientos en Uruguay y en el mundo Entonces, los empleos verdes unen el objetivo ambiental y el objetivo social Siempre que sea posible, está bueno buscar ayuda Buscar ayuda y que alguien nos asesore Nosotros le ponemos otras formas y otras prácticas a eso Todo lo que son las prácticas nuestras como compañeras que venimos de lo que es la economía solidaria en todo este tiempo Y también con lo que es el proyecto, nos unimos a ese proyecto y logramos otras cosas